Yo la verdad que sí que veo que fue importante más que nada porque me permitió crecer, me permitió descubrirme a mí mismo mucho más y ver a qué persona apuntaba yo e intentar adquirir estas estas capacidades para convertirme en lo que yo estaba buscando. Para mí el curso técnico fue muy importante ya que actualmente estoy trabajando para Accenture como desarrollador de aplicaciones y la verdad es que gracias a ellos fueron los mismos que me enseñaron y actualmente trabajo de ellos, así que para mí obviamente que fue muy grande el aprendizaje técnico. Literalmente todo lo que aprendí en la cursada hoy lo empleo. Tan joven conseguir un trabajo de IT la verdad que fue muy importante para mi carrera. La verdad que fue como una etapa de aprendizaje para mí principalmente. Yo recién salido de la secundaria, esto de aprender cómo era la programación, cómo era el ámbito laboral, más que nada me abrió los ojos, por así decirlo. Me generó muchas ganas de decir, ok, tengo que ir por acá. Yo no lo tenía tan en claro el camino. Yo sabía que me gustaba la programación, por ejemplo, siempre fue mi materia favorita, pero el vivirlo desde adentro, por así decirlo, fue como... me abrió los ojos y dijo, ok, quiero esto. Entonces le dediqué muchísimo, muchísimo a la cursada. Sí, 100% recomendaría esto, pero les diría que es importante que ellos se esfuercen, que es una oportunidad, que como todo es una oportunidad y depende de uno, de lo mucho que le agregue a eso va a ser lo que uno se lleve. Porque no es lo mismo... Hay unos compañeros, obviamente no fue todo lo mismo. Algunos estaban mucho más metidos en eso y se llevaron una experiencia mucho más nutritiva, y por eso yo creo que es simplemente una oportunidad y que cada uno la diga a su manera. Es importante aprovecharla. Trabajo con Accentu para el proyecto de Direct TV y estoy trabajando como desarrollador full stack con Java, PHP, JS, que sería Javascript, que son varias cosas que aprendí en la cursada.